...tocarlo para que no se le acerque. Y a Márquez lo veo entero, señores. A Márquez lo veo. Estas, señores, es el último capítulo. Estas, señores, va a ser importantísimo. A, de O, Platino y G, de con servicios de entretenimiento y tecnología a bordo, presentan la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Manny Pacquiao, nueve puntos para Juan Manuel Márquez. Llevo al mexicano tres arriba y faltan tres minutos. Y Manny Pacquiao no sabe qué hacer todavía. Intenta para algún momento, pero Márquez simplemente cacha golpes. Le pidieron justamente que tuviera cuidado. Que sabían que teníamos la ventaja. Que México, señores, está soportando lo que está haciendo Juan Manuel. Intenta Manny Pacquiao, se sigue moviendo. Movimientos de golpes falsos, algunas cintas todavía no aparecen. Está ahí, entonces, ya el primer minuto de este último episodio. El grito de México empieza a escucharse. Empieza a alentar al mexicano. Buena momento, ataca Manny Pacquiao. Entra Juan Manuel Márquez, se descompuso un poco. Y termina por lanzar a la derecha. Se va en banda el propio Pacquiao Lama, te escucho. Va a buscar un movimiento desesperado. Pacquiao no puede ser que termine así. La pelea creo que va a atacar y va a atacar fuerte en cualquier momento. Y tendría que ser ya, señores, porque se le está comiendo el tiempo. Ataca Manny Pacquiao. Terminó por entrar. También lo hizo Juan Manuel, que apenas alcanza a tocar el rostro. Y después de mandar a la derecha, vuelve a asestar. Buena combinación. Fernando León, que está con derecha. Ataca justamente Manny Pacquiao. Que rebota en piernas. Que quiere irse por él. Y termina por engancharse. Aparece ya el propio Tony Wicks para separarlos. Vive a Pacquiao, vive a Márquez. Vive los 100 años de Chevrolet. Ven y celebremos juntos. Marco, te escucho. Está muy bien. Está esperando. No le deben de arriesgar. Hay que tirar combinaciones. Eso, vaya muy a la cintura. La está haciendo de todo el loco Manuel Márquez. Muy bien. Nos queda un minuto 15. Vamos, sí se pudo. Sí se puede, caramba, cómo no. Y cuando Manuel va hacia atrás, termina por desaparecerse por algunos momentos. La velocidad que han tenido las piernas, casi paralelas. Y entra ahora Juan Manuel. La gente, señores, empieza a presionar al Pac-Man. Porque gritan que sí se pudo. Lo mismo que acaba de decir el propio Juan Manuel Márquez. Y el propio Marco Antonio Barrera. Y Julio César Chávez está atónito de lo que está viendo. Ataca Juan Manuel. Termina por encontrarlo. Pega y sacará a Guadaña. Que le pegue en cadera al Pac-Man. Julio te escucho. Querido, solamente el locao. Solamente el locao y los jueces. Le doy el triunfo a este, a Manny Pacquiao. Bueno, señores. El posicionador bucal terminó saliendo de la boca de Manny Pacquiao. Último segundo, sí. Pero aquí el reloj se detiene. Porque lo pidió el propio Tony Wicks. Van a rebotar. Ven con todo. El cuidado con Juan Manuel. Únicamente segundos para que esto sea un alarido completo por México. Para que el grito que no se dio en septiembre y en 2004 y en 2008 se dé ahora justamente. Rebota en piernas Pacquiao. Le lanza ataque Juan Manuel. 27 segundos para la combinación. Entra con 1, 2, 3. Va Pacquiao por él. Termina por abrazarse. No le cuente, no le cuente. No le cuente. Con rechaza. Va hacia adelante Juan Manuel. No está esperando para contragolpearlo. Se queden las cuerdas. Último 14 segundos ya han arido, señores. Va ahora Manny Pacquiao. Intenta Juan Manuel ataca. Rebota en piernas Pacquiao. Intenta. Ataca. Se mueve Juan Manuel. Desaparece y vuelve hacia el frente. ¡Bien! ¡Bien! Y cierra una batalla simplemente memorable. ¡Qué clase de pelecho, Juan Manuel! Este es Juan Manuel Márquez, señores. Aplaudo del esfuerzo, el trabajo, del músculo, el trabajo de la tecnología, el trabajo de la pasión. Ese es Juan Manuel que lo ha hecho todo, señores. Hoy dependemos de los jueces, pero me queda perfectamente claro que ha hecho una noche descomunal. Arriba el nombre de Márquez. Hoy parece que se acaba. Se acaba la figura de Pacquiao en una batalla. Es impresionante lo que sucede aquí. Pacquiao va, se inca y termina por rezar porque parece que por primera vez, después de hace mucho tiempo, se le ha ido. Se le ha ido de las manos. ADO está siempre cerca de ti, así que déjate llevar por ADO. Presenta la tarjeta de Don Lama, la Malamita. Diez puntos para Juan Manuel Márquez. Nueve puntos para Manny Pacquiao. Claro, contundente, sin discusión. La victoria debe ser para Juan Manuel Márquez. Que así sea, caramba, que así sea. La verdad es que por eso pedíamos la revisión de los jueces. La verdad, señores, es que hoy por hoy, Manny Pacquiao vea nada más cómo se agacha. Y sabe que hoy las condicionantes no le pueden favorecer. Que le han dejado claro que no ha sido boxeador. Y él termina por bajar las manos. Qué momento, qué momento más complicado, señores, para Manny Pacquiao. Y finalmente, esta noche, esta noche ganó Márquez. Solamente yo lo decía, cariño, que el nocaut y los jueces son los únicos que le pueden dar el trufo a Pacquiao. Pero el nocaut no vino. Ahora faltan los jueces. Definitivo. Muy bien para Juan Manuel Márquez. No hay edad para poder dar la sorpresa. Sus 38 años vino. Y al monstruo del boxeo lo hizo ver más. No lo dejó brillar. Siempre lo pacó con ese incondicionante. Dando pasos laterales, moviendo la cintura. Y siempre contragolpeándolo. Se torna agónica a Carlos la espera de la decisión. Porque hemos tenido amargas experiencias en Las Vegas, Nevada. Pero hay seguridad. Hay confianza. Lo vimos ganar a Juan Manuel Márquez. Hizo todo lo necesario. Arrancó verdaderamente como el mejor, libra por libra el día de hoy. La tarjeta del Amazon lo tiene arriba por cuatro puntos. No puede pasar algo aquí. La victoria debe de ser para Márquez. Es extraoficial lo que hace Eduardo Lamazón. Les voy a nombrar a los jueces. Dave Moretti, Robert Hoyle y Glenn Tombridge. Los encargados de juzgar este duelo. Empate jamás, señores. Lo dijo Fernando de Entrán. No vayas a tener el tablo. Empate jamás. Victoria, victoria. Es lo que queremos del propio Juan Manuel Márquez. Bueno, señores. En resumen, esperando la decisión de los jueces. Y vemos a Juan Manuel cómo terminaba por atacar. Me parece que Juan Manuel no solo es especialista sobre Manny Pacquiao. Lo manejó de manera perfecta. Vean nada más los impactos. Manny entraba, no soltó uno y recibió tres, Julio. Así es, porque siempre sirve en banda, Carlitos. Le tiraba. Mira, ahí lo agarra con ese gancho de izquierda. Muy bien, Márquez. Ahí lo agarra con ese comienzo de izquierda a derecha. Muy bien. Mira, ahí lo agarra con ese rechazo y luego le remeta a la izquierda. Lo tiene bien, 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 bien estudiado. Lama. Estos son los momentos importantes de un Márquez que iba metiendo en su terreno justamente a Manny Pacquiao. Intentaba alcanzarlo. Se movía perfecto y lo contragolpeaba justamente dejándole claro que no podía entrar con él. La noche es consagratoria para el nuestro. Ha hecho un trabajo muy pulcro y muy eficiente a lo largo de toda la pelea. Dominó casi todo el trámite del combate y yo creo que se va a llevar una victoria merecida. Sin duda, sin duda, sin duda. Chevrolet, 100 años, celebremos juntos, presenta. 1-14, 1-14. 1-14. No, señores, por favor, ese fue Robert Hoyos. 1-15, 1-13. 115, 113. 1-16. Y 116, 112. Ya. Para el ganador. La decisión. No, esto es un robo. Es un robo absoluto. Robo total, señores. Robo en Las Vegas. Esto es un robo descarado. ¿A quién le quieren ver la cara? Robo completamente. Es un robo terrible. ¿Cómo puede ser posible, carajo? Qué bárbaro, Carlitos. Es impresionante lo que acaba de suceder aquí. Un robo descarado. Te dije, Carlitos, te dije, Carlitos, que solamente los jueces podían dar el truco a Márquez. Vaquero, yo le quiero dar las lágrimas, caray. Es impresionante lo que acaban de hacer los jueces, Eduardo. Le acaban de robar todo un trabajo, todo un camino. Simán y Paquiao es quien yo considero debe de rechazar esta victoria, porque él sabe, él sabe que no pudo con Juan Manuel Márquez. No puede ser, Carlos. Hemos asistido a esta noche al atraco más artero de muchos, muchos años. Yo estaba con la palabra en la boca para decir sublime victoria de Juan Manuel Márquez. Era lo de justicia, era lo que correspondía, era lo menos para premiar el esfuerzo y el talento de Márquez. Y nos vienen con esta decisión que es verdaderamente, verdaderamente insoportable. Hoy no pierde Juan Manuel Márquez, señores. Hoy pierde el boxeo. Hoy gana, hoy gana. Hoy pierde el boxeo porque estas decisiones verdaderamente matan las ganas de quererse subir a un cuadrilátero. Matan las ganas de querer recibir justicia después de haberlo invertido todo. Marco, te quiero escuchar. Claro que sí, fueron meses de trabajo, meses de entrar a la tecnología, algo nuevo para Juan Manuel Márquez. Que hagan, esto es muy triste, he dicho a mí, yo lo he pasado en varias ocasiones y la verdad no es justo que todo esto, todo esto lo echen a la basura. Y Juan Manuel, señores, se dice, levanta su sombrero, levanta la mano y dice, estoy aquí y la gente se lo reconoce.